Música Música Yo vuelvo a mentir, quiero volver a odiar, quiero servirle a él y a toda la gente amada Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Y mi corazón lloró, lloró de felicidad, y nunca jamás volveré a vivir en la soledad Música